El 25 de agosto, Suck Wild en el Teatro Bordelix El Guitar Hero vuelve al país Esta vez en un show íntimo y especial Donde repasará los mejores temas de su carrera solista Y de Black Label Society 25 de agosto, Suck Wild en el Teatro Bordelix Anticipadas por FullTicket.com Capacidad limitada No te quedes afuera Miércoles 26 Córdoba y Jueves 27 Rosario